El amor patrio El amor patrio es el sentimiento que un ser humano le tiene a su bandera, a sus costumbres, a su tierra natal y se siente ligado a determinados valores y afectos de su tierra y esto hace que tenga más amor a su cultura e historia. La mejor manera de tener una buena calidad de vida es a través de los valores cívicos, tales como el respeto, la tolerancia y el apego a la ley. Practicas estos valores cuando eres abierto y cuando optas por el diálogo antes que por el conflicto. Por otro lado, la tolerancia se logra a través de la disposición que tengas para la comunicación con los demás y el respeto por la libertad de pensamiento. Recuerda un fragmento de la carta del jefe cerrado al presidente Peirce de los Estados Unidos, uno de los manifiestos ecologistas más grandes de la historia de la humanidad. La tierra no pertenece al hombre, sino el hombre pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida, solo es una hebra de ella. Todo lo que le haga la red, se lo hará a sí mismo. Lo que ocurra a la tierra, ocurrirá a los hijos de la tierra. No hay una vida en la tierra, no basta con que no colore un árbol, tienes que sembrar más. Entre el 25 y 30% del dióxido de carbono que se emite a la atmósfera se produce por la deforestación. Consume menos energía en tu casa, oficina y automóvil. No tires desechos a la calle y trata de producir la menor cantidad de basura realizando compras verdes. Bajo el principio de las tres eras, reducir, rebosar y reciclar. Cuida el medio ambiente, cuídalo. Hoy, yo les voy a decir la importancia que tiene proteger a sus animales. Los animales son parte fundamental del ecosistema. Por ende, nuestra obligación como las personas que tenemos mascotas, va más allá de simplemente darles un techo y darles comida. Acciones como recoger sus desechos, esterilizarlas y educarlas contribuyen a su protección. Acenas como recoger sus desechos. y la construcción de sociedades justas a través de las normas. Cuando no cumples las reglas, estás rompiendo el tejido social. Por eso, sé cuidadoso al conducir y no invadas lugar de espada a las personas con discapacidades. La Constitución establece que está prohibida toda discriminación a las creencias de los demás, cualquiera que ésta sea. Todos tienen derecho a practicar su fe sin ser discriminados, juzgados o condenados. También deben respetar el derecho de quienes no creen en nada. ¡No, no, no, no! ¡Váyase de acá! ¡Váyase de acá! ¡El reguero que me está haciendo! ¡No, señora! ¡Yo le recojo! ¡No, no, señora! ¡Todos ustedes son iguales de cochinos! ¡No, no, no! ¡Me recoge ahí! ¡No, señora! Señora, por favor, déjeme todo recogido. Sí, señora, yo le recojo cuando termine. Yo voy a sacar lo que me sirva y yo le dejo ahí recogido. ¿Ya comiste? No, señora. Espera, no te vaya a ir. Te voy a traer un bocado. Este es el principio que parte de la convicción, en donde alguien tiene algo que hacer y algo por entregar. Trata a la otra persona igual, aunque sea muy distinto a ti, e intenta mirar desde su punto de ángulo. Trata a los iguales, no importan sus clases sociales, no importan sus culturas ni sus religiones. Muy buenas tardes para todos. Son las seis de la tarde en punto y en breves instantes va a hablar nuestro presidente de la República. Buenas tardes para el pueblo colombiano. El tema de hoy, el tema principal son los impuestos, porque yo he cumplido con mi palabra que es bajarle a los impuestos. Entonces estoy cumpliendo con lo que yo prometí cuando me lancé al gobierno. De verdad, diciendo que a bajarle los impuestos cuando no es así verdaderamente, yo pienso que nosotros tenemos la voz y tenemos que hacer cumplir a nuestro presidente con sus propuestas que ha hecho. Pienso que todo el pueblo debe unirse y hacer parte de estas marchas. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo me le va? Bien, bien, Andrés. Ahí, juicioso. ¿Y usted cómo va todo? No, pues Diego, yo aquí contento en el trabajo, trabajando duro. ¿Qué? ¿Y usted cómo le ayuda en la nueva casa? Pues aquí, usted sabe que estoy acá en Medellín y pues ahí me estaba acostumbrando a la ciudad y todo eso ahí. Ah, pero bueno, bueno, qué chévere. Sí, sí, bueno, ¿y cómo va el trabajo? No, pues como le contaba, voy bien, estoy feliz. Pues ha habido harto trabajo, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. No, bueno, y usted me dejó con la intriga aquel día que me contó algo de una persona como que lo estaba como espiando, que usted se sentía como perseguido, como en un restaurante, ¿fue, no? ¿Y qué pasó? Sí, 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 Diego, no, pues a mí se me había olvidado con tanto trabajo que yo tengo. No, pues imagínese que ese día estaba el señor, ¿no? Me estaba espiando y entonces yo me fui en el carro. Imagínese, ese man me persiguió y me persiguió y yo no sé cómo se consiguió mi número y por ahí me está haciendo que amenazas, que no vaya a salir solo y la verdad estoy preocupado, hermano, que eso sí, es grave, grave el tema. No, claro, hermano, toca que se cuide, pero y pues que haga como la denuncia en la fiscalía porque eso es grave. Sí, 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 toca eso. Bueno, si quiere ahorita hablamos que va a entrar a una reunión y me toca salir de la casa, entonces si quiere ahora hablamos, ¿listo? Listo, hermano. Vale, que esté bien. Sí, sí. Pero, hermano, ¿qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Diego, imagínese que cuando, ¿se acuerda al señor del restaurante? Sí, sí. Dice llegar aquí a mi casa con yo y me golpeó. Ay, no, hermano, pero como así. Sí, no sé ni por qué, tengo mucho miedo. Pero, pero, ¿qué le dijo? ¿Qué pasó? No sé, me dijo que si me volvía a ver en la calle, me mataba. Dios mío, no, terrible. Ve, hermano, la violencia genera más violencia, destruye comunidades que viven en armonía y pone en riesgo la vida y la integridad de las personas que integran esas comunidades. Y, pues, si uno es violento, pues, debe buscar ayuda. Recuerda que si eres testigo o víctima de cualquier tipo de violencia, debes denunciarlo a cualquier línea de atención y prevención. Muchas gracias. ¿Ustedes saben cuánto es importante respetar a las autoridades? Sí. ¿No? Bueno, respetar a las autoridades significa que esta persona va a mantener el orden y una sana convivencia entre la propia comunidad. Estas entidades pueden ser un árbitro, un maestro, un gerente, un ministro, entre muchos más. Y, bueno, esto sería la importancia de por qué debemos respetar a las autoridades. Además de ser exigente con las autoridades, debes ser responsable de lo que pese en tu barrio. La participación ciudadana está incluida en el Plan Nacional del Desarrollo como una forma de llegar a la democracia efectiva. La participación también incluye tener tu cédula actualizada y acudir a las UMAs para elegir a los gobernantes. Importancia del amor hacia el colegio en tiempos de cuarentena. Como todos sabemos, estamos afrontando una situación que para nadie ha sido fácil, pero, pues, que simplemente está sucediendo y tenemos que afrontarlo de la mejor manera. Junto con el colegio estamos siguiendo día a día nuestras clases comprometidos a cumplir con nuestros deberes y el mensaje es no desmotivarnos por ningún motivo, pese a las circunstancias. Nunca debemos abandonar nuestros sueños, ¿no? Siempre tenemos metas que alcanzar y no debemos detenernos por ninguna razón. Los profesores y las directivas son entes que cada día dan lo mejor de sí para aportar ese granito de arena ahorita en nuestras casas con las clases virtuales para que cada uno salga adelante y podamos volver a nuestras vidas como lo era antes. Mucho ánimo y gracias. 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 Gracias.